Con el firme objetivo de brindar atención personalizada y resolver los problemas que aquejan a la ciudadanía, el alcalde Jorge Miranda Castro realizó una nueva asamblea del programa Caminando tu Polígono, en la plazuela Venustiano Carranza, en la capital. El primer edil, acompañado por las y los secretarios de su administración, se reunieron con representantes del Polígono número 4, quienes expresaron las necesidades de las y los habitantes. Durante la reunión vecinal, se informó a las autoridades presentes que en dichos sectores de la ciudad se requieren acciones de bacheo para que las y los adultos mayores, así como personas con discapacidad, tengan una mejor movilidad. Además, explicaron que al rehabilitar las calles se evitará que durante la temporada de lluvias se registren inundaciones en las colonias que lo conforman, el Tanquecito 1 y 2, la Marianita, Venustiano Carranza, entre otras. En este tema, el presidente municipal Jorge Miranda mencionó que el bacheo es un asunto pendiente en el centro histórico, sin embargo, aseguró que trabajarán de la mano con la Junta Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de Zacatecas. Explicó que el objetivo es realizar un cambio masivo de las redes de distribución de agua para, así, evitar daños en los materiales de pavimentación y que se generen baches. Las y los representantes de Colonia también solicitaron al presidente municipal brindar mayor seguridad para proteger la integridad de las y los vecinos de cada zona. En este tema, Miranda Castro mencionó que las estrategias en materia de seguridad están avanzando y ejemplificó con el programa Capital Iluminada, que ya entre mejor iluminado se está, más seguridad habrá en los delitos del fuero común.